¡Hola! ¿Qué tal habitantes del Planeta Gamer? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Qué estás haciendo? ¡Continuamos en Descontroland! Después de una larga y exhaustiva recorrida por todo el mundo para llegar a donde estaba Riser. ¡Claro, joven! ¡Claro que sí! Epsilon recorrió cielo, mar y tierra para poder llegar a estos lugares. Pero aquí lo tenemos de carne y hueso. Bueno, de pixeles, ¿no? Y la más triste noticia de todas es que el ojete de Riser no agarró mis cosas cuando se me cayeron. ¡No! ¡Ah, no mames! Así que ya no tengo nada. Capaz si me matan. ¿Qué tal si me matan y quedo como Yamcha cuando lo explota un Saiyaman ahí? ¡Epsilon te salvo! Pues hubiéramos aparecido en el mismo lugar, ojete. Me dejaste morir solo. Muerto por jugarle al Goku. Por eso esto es Descontroland, ¿saben? Es porque nos gusta hacer tonterías. Por ejemplo, ahorita es de noche y sabiendo que en cualquier momento podría caer un zombie, abro un hoyo en el techo para saludar al diablo. A Lucy, güey. Tenemos que saludar a Lucy. ¡Ese es mi Lucy! ¿Dónde está? ¡Ese es mi Lucy, Fer! Esto es un albur. Es como jugar el juego de la papa se quema. Mira, abres un hoyo, pero no sabes si en cualquier rato te va a caer un zombie. Imagínate, Silo, que en ese hoyo cayera ligeramente un creeper, güey. Así como Misión Imposible va bajando por una cuerda, pues ahí va bajando el creeper, güey. Y te dice ¡Hola! ¡Pum! Estaría de lujo porque quedaría perfectamente con Descontroland, güey. Ese es el tipo de cosas que estamos esperando que sucedan en Descontroland. Ahorita, por lo pronto, como todavía no... ¿Sabes qué es lo más triste, güey? ¿Qué? Que si eso pasara, aunque tenemos esta cama king size acá bien chula aquí, apareceríamos hasta donde empezamos la serie porque no hemos dormido. Creo que deberíamos dormir, ¿sabes? Sí, hay que dormirnos una vez. ¿Qué? ¿Por qué te acostaste en el medio? Estás en el medio de la cama. No, no es cierto. Mira, ve, ve. Levántate. Me voy a acostar yo. Es que de la esquina para acá es mi lugar. A ti te... Ah, pues te a gusto, güey. ¿Quieres que me acueste en el piso, no? De hecho, estamos empalmados casi con las dos espadas ahí. De cucharita, Riser, de cucharita. Ándale de cucharón. ¡Ay, señor! Vamos a quitar nuestra mesa de crafteo. Y vamos a ver si no se asoma el chamuco por aquí. Ya comí, ya bebí. Ya no me hallo aquí, joven. A ver, Lucy, ¿dónde andas? No, no está Lucy por ningún lado. Muy bien. Mira, sí se están quemando de este lado. Y hay un creeper allá. Lo bueno es que no spawnearon de este lado, si no. Oye, alcanzó a ver algo rosa de aquel lado. ¿Tú lo ves? A ver, a ver. ¡Oh, sí! Creo que es un esqueleto con armadura. Ajá, creo que está encantada. Sí, güey. La armadura. Se la intentaremos. Seremos tan valientes. Creo que entre los dos se la quitemos. Vamos, ven. Vamos a agarrarlo a palazos. De que le damos fuego, le damos fuego. Vamos a agarrarlo a palazos. Es triste, esqueleto. Nada más que hay que darle la vuelta porque de aquí a que subimos, sí nos ensarta dos, tres fechas en las nalgas, ¿eh? Así que... Al tiro. ¿Pero qué no...? Ah, no, sí es esqueleto. Yo le hago lo envolvente, güey. Yo le hago por la espalda. Hay que baitearlo. Hay que baitearlo. Lo baiteamos. ¡Ay! ¡No, no! Ya me está dando a mí. ¡No! No, no, no. Me quitó como cuerpo. Tiro, al tiro. ¿Dónde está? ¡Ayuda! No sé, men. Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Uy, y lo tengo de pechito, ¿eh? A ver, joven. No, le estoy atinando. Se me olvidó lo del countdown. ¡No! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Bien! ¡Uy, papá! Entre los dos sí nos lo echamos. ¡Bien! ¡Bien! Trabajo en equipo, señores. ¡Chécate, nene! ¡Veme! ¡Soy brillante! ¡Ah! Y te la quedaste tú. Bueno, tú fuiste el que se sacrificó más. Es lo justo, es lo justo. Oye, pero... Dígate que es muy difícil que un esqueleto te dropee eso. Y aparte de eso, ¿qué crees más me... ¿Qué más me dio, Epsilon? El arco y flecha. Sí, men. Nada más, sí vi todo el tesoro que te cayó, Rize. ¿Para qué te haces salir? Nada más, joven. Pero eso sí, ya se va a desgastar, pero lo puedo reparar, ¿no? Mira. ¿Y la ropa o el arco? Pues la ropa sí sé, pero el arco no era. ¡Ah! ¡No jodas! ¡Perdón, Epsilon! ¡Perdón, güey! ¡Perdón! ¡No sabía que estabas tan dañado! Agarró tus cosas, ¿ven? ¡No jodas! ¡Perdón, güey! ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! Que ya quitamos la cama. ¡Ah! ¡No jodas! ¿No paraste ahí? Bueno, pues después del larguísimo recorrido, otra vez ya estoy aquí. Dame mis cosas, sojete. Regresa. Y solo por eso me debes esos pantalones hippies, dámelos. ¡Cáete con ellos! ¡Móchate! ¡Móchate! Te los voy a dar, güey. Te voy a dar el casco. Te voy a dar comida. ¡Ah! Hasta casco tenías y no me habías dicho. ¿Y, Kavira? Te voy a dar una espada. No, no, no. Si te estoy vistiendo, mejor que cualquiera. ¿Cómo que te voy a dar una espada? A ver, ten el casco, sí, yo. Cámame en tu cámara. Solo por eso te regalo el casco, güey. No, es que yo no sabía, o sea. Ya ahorita te digo, estás quedando como... Me quedaban como dos corazones o corazón y medio. Yo también me sacrifiqué por el esqueleto, ¿eh? No creas que fuiste el único. ¿Qué más te faltaba en tu carbón, tu carbón, creo? Este, me falta mi pico, me falta mi hacha. De hecho, me diste tu espada, ten. Esta es tuya. Me falta mi pico de piedra y mi hacha. Y mi horno y mi mesa de crafteo. Es lo que me falta. Listo, me diste. Y esta espada es tuya. Quedamos, quedamos en números, números verdes. Pues habla por ti, porque yo perdí mi experiencia, ¿eh? Oh, sí es cierto. Es que te estás convirtiendo en un Krillin cualquiera, la verdad, el chilo. Pero ganaste unos pantalones, ve, los puedes ya luego... Bueno... Ahora sé lo que siente Krillin, no manches. ¿Qué dijiste? ¡Riser! Y explotaste en el aire con la flecha, ¿no? ¡Riser! ¡Oh! Me parece, me hubiera gustado tener eso en mi capítulo, ¿sabes? Es que, es que, es que eso no estaba planeado, en serio. Mucha gente dirá, ya sabía, no, para nada. Yo pensaba que Exilon salió totalmente ileso. Es que te pasaste de lance en el capítulo anterior, yo sí me suicidé aquí, me mataste al ojete. ¡Te malandrieva, tú! Y lo peor de todo es que desperdiciaste una flecha que nos iba a ser útil para... ¿Sabes qué es lo más feo? Yo no tengo buena puntería con el arco y flecha. Y yo nada más te tiré la iceba y justo como que hasta en la cabeza te di, ¿eh? Oye, una cosa, a ver, paréntesis. Ya no sé de dónde venimos y a dónde vamos. Estamos buscando un territorio en el cual vivir y tenemos una de dos. Es que, ¿sabes qué, Riser? Vivir aquí en tierra está complicado, ¿eh? En difícil está complicado porque, como ya te dije, los zombies van a destruir las puertas. Lo que podríamos hacer sería construir una, no sé, una casa más... ¡Eh! ¡Va acá, bien para acá! Una casa bajo tierra o una casa en el aire, como la que yo tengo en Epsilon. O sea, ¿quieres que vivamos cual los topos, güey? Podríamos vivir como topos. Eso, eso que ni qué. Podríamos vivir como topos, pero no tanto como topos. O sea, tener nuestra casa aquí en la superficie, pero que en realidad lo importante de lo importante esté bajo tierra. Porque imagínate, llega el zombie, rompe la puerta y luego entra un creeper y salimos y... ¡Hola, qué pasó! Hola, ¿cómo están? ¿Han oído hablar de la palabra del cepo? Hola, les traigo la palabra del cepo. Y nos mandó con el señor, güey. Y como que no, como que batallar con esas predicaciones. ¿Cuánta lana tienes? ¿Cuánta lana tienes? Bueno, no, te iba a decir que dejásemos unas camas por ahí, por si las moscas. Tengo seis de lana, así nos alcanza, eh. Pues vamos a hacerlo, güey. Pero mira, yo estoy seguro que si tú no me matas ya no voy a morir otra vez. ¿Seguro? La vez pasada nomás le hice al Mickey para finalizar. Chido el episodio, por favor. Ok, 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 ok. Y ya te estaba haciendo como mi Krillin, güey. ¿En qué parte estás? Algún día me voy a becar. Que quede firmado el día de hoy. En un futuro muy cercano, joven. En un futuro muy cercano también se me va a ir una flecha perdida por ahí. Solo que no es un momento crítico, güey. Menos mal que estábamos. Ay, perdón, Riser. Se me fue una flecha. Encontramos 45 ox de diamante. ¿Por qué? No lo sé, Hacks. Ay, muérete. Ah, mira, acabo de encontrar un bosque. A ver. A mí me gustan como que las planicias porque luego los bosques... Sí, una pradera. Es lo que me gustaría, una pradera. Aquí hay ovejas. Oh, mira. Dos ovejas. Aquí hay ovejas y está el bosque. Pero este no es un bosque cualquiera, es un bosque diferente. Sí, está más bonito. ¿Sabes a mí qué me gustaría encontrar? Me gustaría una jungla para hacer nuestra casa en un árbol. Pero la situación ahorita no se presta como para buscar una jungla. Ya llevamos dos episodios acá haciéndole al Mickey. Bueno, en realidad nada más uno. Bueno, recuerde que Roma no se construyó en... Ah, claro que no. Nosotros vamos a hacer un grandísimo imperio. Un grandísimo imperio. Y vamos a hacer una habitación para cada cosa. Vamos a hacer un almacén. Joven, ¿dónde estás? Eh... Estoy por donde estaban las ovejas. Ah, pues yo estoy abajo en el río ya. Cruzando. Ah, ya, ya. Ah, vas para Estados Unidos. Oh, mira, aquí hay una grieta, eh. A ver. Aquí hay una grieta que va... Oh, acabo de encontrar hierro. No, definitivamente. Ese no lo puedo... Ah, ya te vi, Asilón. Ese no lo puedo desperdiciar, mi risa. Joven. ¿Ya encontraste hierro, en serio? Acabo de encontrar como cinco o seis de hierro. Oh, más. Oh, yo aquí más hierro aún. Más de hierro. Aquí tengo como ocho de hierro ya. Algo así. Ahorita te confirmo mi hallazgo. Aquí está lleno, eh. Ya con esto nos vamos a hacer unas armaduras más decentes. Olvídate de los pantalones de Funky. Vamos a hacer unos... Pues yo ya tengo para un espada de hierro. Nada más, joven. Yo tengo para un casco o para un peto de hierro. Va a petar esto. Es controlar. Voy a salir petando de aquí. A ver. Creo que ya es todo. Mira ese bloquecito de agua bugueada, ¿lo ves? Ah, qué bonito, qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Es que esto es descontrolante. Tiene que haber cosas bugueadas. Aguiui. Lo voy a descontrolar. Aguiui. A ver, salgamos. Bien, un elevador. ¡Ay, lo descontrolé! Y aquí salimos. Eso es todo, mi riser. Eso es todo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Vocas? Yo debí de estudiar arquitectura, güey. Lo sé. Me quedaba una escasa. ¿Estás bajo la arena? Fíjate que ahorita está lloviendo y tengo, temo por mi vida que se vaya a desconectar la computadora porque luego... Úndale. Es típico que se va la luz cuando está lloviendo de repente. Acabo de agarrar una flor, no sé por qué carajos. Dámela, sé caballeroso. A ver. Risero, por favor. Dijimos que eso nada más cuando estuviéramos fuera de cámaras, ¿eh? Dijimos que eso no más fuera de cámaras. Grítalo, los cuatro vientos, por favor. Estamos en el bosque, pero no sé si es el bosque del que veníamos, ¿eh? No creo, es diferente. Lo veo un verde más bonito, ¿sabes? Se ve más verdecito. Oye, pues podríamos optar por poner nuestra casa aquí. Tenemos un montón de madera. Podríamos pelar la zona de madera. Esto se soluciona fácil. Pelamos la zona de madera y construimos nuestra casa en medio de todo. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices, Risar? ¿Unta de creepers? Pues tenemos cerdos. Mira, tenemos cerdos, tenemos ovejas también aquí cerquita. Vacas también. Creo que hay pollos también en este sitio. Y creo, tengo la sospecha de que van a spawnear perros también. Podríamos tener un ejército de perros. Una jaudilla completa. Perros guardianes, güey. Simón. Oye, esto está chido, ¿eh? Esta zona de aquí me gusta. Si te fijas, esta zona es plana. Nada más es cosa de pelarla y quitar todos los árboles. ¿Dónde estás, joven? No te veo. Aquí en medio del bosque. Yo digo que para que esto no se descontrole, tendremos que dormir. Mira, estamos en medio del bosque. Igual hay menos probabilidad de que spawneen aquí. No, de hecho no. De hecho creo que aquí van a spawnear más. Que la gente no sabe si cada que Epsilon muere, tengo que ir por las esferas, güey. Es una chinga. Es una pregadera. Conseguir las esferas del dragón para revivirme. Ni modo, Risar. Ni modo. Te moriste el sábado. Oh, me cayó una manzana del cielo. No, mami. Me cayó una manzana del cielo. Eh... ¿Tenemos que dormir, tal vez? Sí, sí, sí. No, vamos a seguirle. Tú, tú síguele. Con confianza, mi Risar. A cabo, somos dos. Te gustan las emociones fuertes, ¿verdad? Déjame chunjamón y ya, con eso. Ahí viene un creeper. Ahí viene un creeper. ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Ven a te, Gaspar! ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí está, atrás de ese árbol. Mira, por acá. Ah, está lejos. Ah, está lejos. Mira, yo me voy a rambear. Si muero, recuérdame como lo... Recuérdame como... Recuérdame joven y hermoso. Si me muero, recuérdame joven. ¡Ayuda! ¿Ya moriste? No, 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 no. ¿Ya moriste? O no, es desgracia. Ahí va, ahí va. ¡Ahí vienen dos veces! ¡Son dos! ¡Son dos, no! ¡No, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Salieron dos creepers! ¡Bola de montoneros, ojetes! ¿Para qué fregados? ¡Uf! ¡Una flecha, una flecha, una flecha! Oye, te estás buggeando. Te estás teletransportando mágicamente. ¿Tienes el arco? ¡Dispárale! Está bien, lo haré, joven. ¡Tú tienes el arco! ¡Dispárale, Rizzer! ¡Oh, se mueve bien rápido, men! Sí, pues es que ya son más inteligentes. ¿Por qué crees que te dije que esta versión ya está más perrona? ¡Este culpate! Ya los hicieron más inteligentes a los esqueletos. Ya te esquivan las flechas. ¿Te están tirando las flechas y los vatos están caminando? Sí, o sea, ya se están moviendo. ¡Ay, carajo! ¡Me rozó la haze! ¡Oye, este tiene un arco encantado! ¡Este tiene un arco... ¡Distráelo, Rizzer! ¡Oh, no! ¡Me va a matar! ¡Me quedan dos coras! ¡Espera, espera, 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 espera! ¡Acércate, acércate, mijo! ¡Acércate, mijo! ¡Lo tengo aquí! ¡No tengo lo mismo! ¡Oh, pero cómo se mueve, eh! ¡Se mueve rápido! ¡Sí, sí, sí! ¡Te digo, te va a matar, Epsilon! ¡Me muero, me muero, me muero! ¡Corre, güey! ¡Corre, Krillin! ¡Ah, me mató! ¡No! ¡Otra vez! ¡Todo por hacerme el valiente! ¡Si me mata a mí, ya petamos! ¡Voy a correr, Epsilon! ¡No! ¡Me mató! ¡Sí! ¡Sí! Yo no tenía comida y me estaba reclamando. Pues, le voy a dar respawn. Estoy a tu lado, compañero. ¿Qué te dije? ¿Vamos a poner unas camas, Epsilon? Por si nos carga la masa aguanta. Aquí hay un, aquí hay un zombi. Aquí hay un zombi. Esa mano. Nos acaba de cargar el payaso, Rizer. ¿Pero sabes cuál es la parte buena? Que allá no habíamos encontrado una buena zona. Lo malo es que perdimos el hierro que acabamos de encontrar. No, igual, el hierro no es como diamante, ¿sabes? No, no. El hierro, yo estoy seguro que lo encontramos de volada en dos minutos de estar minando. Pero estaba a punto de hacerme el escudo, es lo que más me dolió. Toma. Que yo estaba a punto de hacerme un escudo. Para aguantarle los trancazos al... Me cae que con el escudo sí me lo echaba. Es que esa es la clave, ¿sabes? Güey, según yo sí iba a aguantar, pero eso se descontroló demasiado. Es que la dificultad de los esqueletos no es cualquier cosa. Ya se cubren en los árboles. Aparte de cubrirse en los árboles, cuando les vas a disparar se mueven. Ahí viene un creeper, ahí viene un creeper. Lo peor es que no podemos matar a las ovejas para hacer camas porque ahí está el creeper. Exactamente. Bueno, que si los mata el creeper también nos sueltan la lana. Ay, señor. Túmbate con la lana. Vamos por las ovejas que estaban... Uy, ahí hay otro creeper, me lleva. Es que de noche. No tenemos otra opción, Rizzer. Tenemos que matar las ovejas. ¿Qué te dije hace rato, Epsilon? Vamos a dormir, Epsilon. No, así, como los espartanos. Es que es descontrolán. ¿Cómo quieres andar durmiendo cada vez que se haga noche? No puede ser posible eso. Esto no es una serie de... Oye, ¿y si hacemos esa regla de no dormir? Podríamos hacerla, ¿eh? Podría ser muy... Digo, ¡ay! Oye. No, tres corazones por flecha. No jodas. Ya ni a Ruth. Y yo me escapé. Sí, salí victorioso. Yo no muerto, yo no muerto. En lo que te sonaban a ti, salí victorioso. Suelte un huevo. Sí, que es encarnada. Suelte un huevo a los... A los... A los zombies que vieran detrás de mí. Y viene una araña también. Viene una araña también detrás de mí. No puede ser eso posible. Mijo, no puede ser eso posible, mijo. Me voy a morir, Epsilon. Espera. ¿Ahora cómo vamos a sobrevivir a la noche? No corras tanto, espérame, joven. No estoy corriendo, estoy caminando. Oye, me encontré una calabaza. No, la agarra, la están chida. A mí me gusta. A ver, hay cuatro zombies. Yo tengo tres corazones, un creeper. ¿Podré lograrlo, jóvenes? Lo logré, estoy atrás de ti. ¡Curre! Pero no tengo... Tengo mucha hambre. Tengo mucha hambre. Ahí viene la araña. ¡Viene la araña, la araña, la araña, la araña! Joder, ¿cómo le hacemos para escaparnos? Tenemos una opción clara, Rizzer. Imagínate que me pique y me convierta en Spider-Man. Tenemos solo una opción clara. Irnos al agua. Vente. ¿Al agua patas? Sí. ¡Oh, mira! ¿Viste ese zombie con armadura de oro? Con armadura de oro, sí, ya lo dije. De oro, así, diamante. Mi diamante. Con armadura de oro. ¡Ayuda! Y viene un creeper detrás de ti, ¿eh? Híjole, pero esperemos que sea zombie, porque si es esqueleto... Ya, ya petamos. Ya nos cargó, ¿eh? A menos de que buceemos. Pues mira. No, ni buceando. Sí nos andan atinando la flecha. Bueno, tendríamos que sumergirnos demasiado. Es esqueleto, es esqueleto. Sí, es esqueleto. ¡Corre, corre, corre! ¡Úndete! ¡Úndete! ¡Buceale para que no nos vean! ¡Buceale para que no nos vean! La parte buena de esto es que podemos explorar una zona mejor, porque al parecer de aquel lado había puro triste bosque. Sí, pues no encontramos nada tan interesante. Pero, ¿sabes? Si ponemos esa regla... ¿Cuál la de no dormir? Si ponemos la regla de no dormir, vamos a batallar los primeros episodios. Pero, pues, luego va a ser más interesante. Ajá, sí, sí. Vamos a batallar. Entonces, sí tenemos que hacerlo un poquito más hardcore, entonces. Si lo quieres hacer así, pues lo hacemos así, pero tendríamos que hacerlo. Ahora sí, ya sin babosear como lo hemos hecho hasta ahorita. Sin quitar las camas, men. Ahora sí tendríamos... No, porque... Tendríamos que estar respaldando todo en cofre siempre, ¿sabes? Sí, exactamente. Es que eso estaría bueno ya cuando tengamos nuestra casa fija. Bueno, implica el reto desde ya, ¿no? Está amaneciendo. Tengo un reto muy grande. Sí. Y aparte tengo hambre. Aliméntame, desgraciado. Lo haría si no hubiera perdido mis camones. Como me quiste amor y comida y no me has dado nada. Lo hubiera hecho si no hubiera perdido mis camones. Oye, no me pegues. Tengo tres corazones nada más. Yo sí me voy a ir muriendo. Oye, jo... ¡No, cabrón! A ver. Vamos a buscar comida. Vamos por las ovejas, ahora sí. Las ovejas están de este lado. Tenemos que hoy... Primero... A ver. Es que tenemos que pensarlo bien. Vamos a poner la regla de no dormir. Ajá. Si no vamos a dormir, entonces... Tenemos que hacerlo, ahora sí, como se debe. Dejémonos... Ahí está el esqueleto. Úndete. ¿Y el sol no le está haciendo daño? No, porque está en sombra. Está en sombra y no le pasa nada. ¡Mundo! Sigamos por aquí. Sigamos por aquí. Hay que subir por esa... Por el agua que está de este lado. Por la cascada esta. Sí, pero... Nos va a tirar, Epsilon. No, no nos alcanza desde acá. Desde acá no nos alcanza. Mientras no te voltea a ver... Recuerda que los esqueletos son flechas. Mientras no te voltea a ver... Todo va a estar bien. Bien. Aquí estamos a salvo. Tú no te preocupes. Ok, entonces... Lo que tenemos que hacer es rápidamente conseguir hierro. Entonces, ahora sí. Si no vamos a dormir, necesitamos armadura. Y necesitamos escudo. Sí. ¿Qué tal si minamos primero? Sí. Vámonos. Vámonos. Minamos. Y en las minas conseguimos comida y todo. Minamos en las minas. Y luego ya con armaduras nos vamos a buscar... ¡Ay! Te estás ahogando. Te estás ahogando. No, no, no. Ah, sí, es cierto. Sí, sí. Ya pensaba que me estabas traicionando, desgraciado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Acaso me ves en la etiqueta de Rizer arriba de mi cabeza o qué? Fue sin querer queriendo, joven. Como diría el chavo de Loeschio. Sin querer queriendo. Tengo tres piezas de pollo y uno punto cinco corazones, joven. Uno punto cinco corazones, válgame. Uno y la mitad. Vaya, o sea, ya. Válgame la chimotrufia. Entonces tenemos que hacer... Lo, ¿qué hiciste? Lo, perdón. ¿Qué hiciste? Ya, sal de nuevo, güey. Es que hago las cosas, güey. Ya me caí. No, no. Ya no puedo. Sí, me caí. Ya estoy aquí atorado. No, pues no tengo nada. Vuelve a subir por la... ¿Por dónde? Hay agua a un lado, a un lado, men. ¿Y el esqueleto? Triste Rizer, me caí que ahora sí te voy a matar, eh. Ahora, sáltele, joven. A ver, ahí voy. Tengo una calabaza. A ver. Mira, aquí hay agua. Vente, 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 vente. Aquí tengo la calabaza. Es que estoy frustrado porque me estoy muriendo de hambre, men. Ya no pienso con hambre, güey. ¿Sabes? Ya lo hago todo por instinto animal. Bueno. Ustedes lo acaban de presenciar. Lo están viendo todo. Son testigos, claramente, de las manqueadas del Rizer. Sí, obviamente. Mira, una ovejita. Dale. Pero ya no vamos a dormir. Entonces, ¿ya para qué la queremos? Para la carne solamente. Pero carne, men. Carne, sí, sí. Aunque sea crudita, me la chingo ya con el hambre que tengo. Sí, no, no, no. Pues yo, sinceramente, no la necesito. Yo, por lo que voy, es por la madera. Ahorita tengo carbón aquí a la vista. No, no te pierdas, güey. Tengo carbón aquí a la vista. Voy por la madera. Y voy a hacer ahorita... Entonces, hay que hacerlo esto ya más pronto. Ya. Voy a hacer la mesa de crafteo. Voy a hacer el horno. Voy a hacer picos y herramientas de piedra. Y nos vamos a minar. Vale. Nos vamos a minar. Esto ahora sí se va a descontrolar, ¿eh? Nos acabamos de enojar y estamos en la fase 2.0. En la que ya decimos... Estamos en Rage Mode. Sí, en la que ya dijimos. Ahora sí, así quieren jugar, méndigos esqueletos. Que hijo de su repito, chamaco. Tercer episodio y solo nos matan y nos matan y nos matan. Es que también no lo estamos haciendo bien. O sea, estamos... Esto es descontrolar y lo estamos haciendo a lo... A lo baboso. Si quisiéramos hacerlo bien, pues lo hubiéramos... Nos hubiéramos ido a minar desde el principio. Ahorita tendríamos escudo y la fregada. Pero no. O sea, no es pretexto, pero la verdad no lo hemos estado haciendo como debe ser. Estamos jugando como Rambo, güey. Quisimos hacerlo un poquito más largo esto, pero en vista de que los esqueletos sí se están poniendo rejegos. No es lo mismo jugarlo en difícil en las versiones anteriores que en esta, ¿eh? En esta, créeme que los esqueletos sí se pusieron más canijos. Es que aquí les dieron un cerebro, ¿sabes? Algo de lo que carecían. Les mejoraron una inteligencia artificial más estratégica, porque se empiezan a mover acá de... Uh, uh, te tantean, te tantean. Y si tú te les acercas, ellos se alejan, por lógica. Por lógica se alejan y antes no hacían eso, antes no hacían eso. Tú te les acercabas y ellos te seguían disparando de cerquita, ¿no? Pero eso... Sí, es joven. En esta versión ya no pasa. Así que, bueno, lección aprendida. Yo voy a matar animales, joven. Nos vamos a poner serios. Vamos a hacer de volada aquí unos palitos. Creo que con estos estoy bien. Voy a hacer un pico de madera. Voy a picar piedra. Voy a picar piedra de volada. Te digo, mínimo hay que poner camas para no perdernos, güey. ¿Cómo que para no perdernos? Pues cuando llegamos a morir, joven. ¿Crees que nos van a matar, Reiser? Dime, ¿tú crees que nos van a matar? Todo puede pasar. Esto es descontrolante. No, mira, es que te voy a decir cuál es la técnica de hacerlo bien. O sea, yo quería hacerlo un poquito más así a lo estúpido porque es descontrolante. A lo yolo, a lo yolo, joven. Ah, por cierto, se nos olvidó decir que ese nombre ganó. Ah, sí, descontrolante. Descontrolante al parecer fue el nombre que más les gustó a la mayoría. Yo sé que hay quienes van a decir, no, no me gustó ese. Ni modo, te ganó la mayoría. Así que sufren. Y fíjate que hubo unas variaciones bien extrañas, ¿eh? Sí, hubo uno que me gustó que tenía un 5 intermedio, que decía Minecraft sin control, pero con un 5 intermedio. Ese me gustó, pero la mayoría de los votos dijeron descontrolante y descontrolante. Para mí, me gusta más todavía descontrolante. Así que ese es el nombre que se queda. Además, Reiser y yo también estábamos de acuerdo desde el principio. Sí, la neta. En ponerle descontrolante, en realidad el que nosotros habíamos pensado ponerle. A mí me sugirieron uno que me gustó mucho. Me dijeron que le pusieran dos Saiyajins perdidos en un mundo de Minecraft. Dragon Ball Z también. Estaba chido ese nombre. Dragon Ball Z, Kamehameha, Kaioken. 35, 90. 35. Voy a hacer las espadas, ahí te va. Yo voy a hacer un horno, güey. Me urge comer. Ya lo tengo hecho, ya lo tengo hecho. Joven, póngalo, por favor. Tengo las espadas. Voy a hacer los picos ahora. Ahora mismo. Ahora mismo. ¿No es que mi cuerpo consume más calorías? A ver. Mi cuerpo consume. Ya basta, ya basta, Reiser. Estás a dieta, acuérdate. Ya sé, ya sé, pero no lo puedo evitar. Tengo que comer, tengo que comer. Ya puse unas carnitas ahí. A ver. Hace puerco. ¿Podríamos buscar una grieta? Voy a ir a minar. ¿Ya vas a empezar a minar? Simón, esto es de volada. ¡Hielo, hielo! ¿Cuánto llevamos de episodio, Psylon? Capaz son 40 minutos. Los que son nuevos en el canal han de estar pensando, esta bola de noobs están muriendo. No, querido amigo, no es así. Lo que pasa es que estamos jugando al estúpido, nada más. Es que así se disfruta más. No sé, no sé si ustedes... Bueno, si es así, pero no más tantito. No sé si ustedes... Así se divierten más. Si quieren ver pros jugando Minecraft... Hay quienes, te diré que hay quienes son tan amargados que inmediatamente empiezan con que... No, yo he visto quién lo pasa en 10 episodios, todo el Minecraft completo. ¿Y a mí qué? Yo lo quiero pasar en los capítulos que yo lo quiera pasarlo. O sea, yo he visto a los que dicen, no, un güey con un bug y una cubeta se lo pasa en 10 minutos y mata al Ender Dragon y o sea, cabrón. Oh, carajo, me acabo de encontrar una cueva. Una mina. Una mina. ¿Sabes qué significa eso, Rizel? ¿Con todo y rieles y todo? No, 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 pero está... Aquí tenemos el carbón de pechito, yo creo. A ver, déjame hago una antorcha, porque no se ve casi nada. Vamos a darle pechito. Ahora sí. Vámonos. Vámonos. Puede que sí sea una mina, ¿eh? ¡Uf! ¡No, no, no! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Hombre, ya, joven, otra vez! ¡Se vas a descontrolar! ¡Me lleva! ¡Ni siquiera me deja subir, mendigo esqueleto! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Me salió un esqueleto! Y por poco, y no la quiero a Rizel. Ya te vi como con tres flechas en la cara y en las pompas. ¡Síganlo que no salga el malnacido! No, no viene. No viene. Ahí lo podemos ahorita... ¿Ya tienes comida? Ya, joven. Tú eres el encargado de la comida. Ahí, ahí. A ver. ¡No, no! Aquí, hazme un sándwich, Epsilón. Ahí está. A sándwich, como la selección mexicana. Ándale, chicharito. Ahora sí, ya tengo vida. Y si mejor haces goles, cabrón. ¡Cállate! ¡Cállate! Yo estoy jugando. A ver, joven. Ando matando ovejas. Ando matando bien. Voy a comer la carne para que se me regimere la vida así. ¡Rápidamente! ¡Rápidamente! A ver, a ver si no me pierdo, joven. Ando rambeando aquí. ¿Estás en la mina? No, ando matando. Encontré como muchísimas ovejas. Así un manjar. Yo no sé si aventármela contra el esqueleto, la neta. A ver. La voy a hacer valiente, ¿eh? Me voy a portar valiente. Pues es que es descontrolante. Esto... ¡Yolanda, joven! Dale. Mátalo. Esqueleto. ¡Mátalo! Señor. ¡Mátalo! Hola. Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? ¡Uf! Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Aquí lo tengo, aquí lo tengo de pechito, Richard. Dale, dale. ¡Listo! ¡Muerto el desgraciado! Oye, ¿lo mataste o lo violaste? Lo violé, lo maté. Y lo violé. Pero creo que tenía amigos. Ah, no. No es cierto. Voy a alumbrar esta zona porque si no... Me va a salir otro y me la va a... ¡Creeper, creeper, creeper! ¡No! ¡Ayuda! ¡Me cae que sí, creeper! ¡Hijo de su madre! Tengo, tengo una opción. Pegarle, dejarlo que explote y alejarme bien. Es que ya tengo que ponerme más las pilas. Ahora hay que poner otras tortitas por acá. Tus récordes de tres muertes, joven. Escucho un zombie por ahí, pero creo que está tapado. No puede pasar. Así que de eso no me preocupo. Ah, acabo de encontrar un flint. Digo, un este... ¿Cómo se llama esto en español? Pedernal. Ya. Ya tenemos para ir al nether. Nada más me falta el hierro y podremos ir al nether. Claro que ya cuando tengamos armadura y todo, ¿no? Sí, por sí, joven. En el mundo real. No la vemos negra. Si usted quiere ir al nether, ya no, joven. Yo encuentro hierro. Me llévala. Yo esperaba encontrar hierro fácil aquí, pero... Al parecer no. No me la iban a poner fácil. Imagínate que racionen más el diamante y todo eso. Que haya menos. No lo dudes, ¿eh? No lo dudes. No creo, ¿eh? No creo, porque el diamante sí es difícil de encontrar. Lo que sí han racionado desde la versión pasada, desde la 8.1, desde la 8.0, han racionado el oro. El oro ya es más difícil de encontrar, ahora sí. Es un poquito más difícil de encontrar porque es demasiado útil. Hacer manzanas doradas antes estaba... estaba facilísimo. Los hacías con pepitas de oro y ya cuando cambiaron a que las tienes que hacer a fuerzas con lingotes en vez de con pepitas. En la 1.7, creo. Sí, me tocó mi... Ya se complicó un poquito más la cosa. Ahora vamos a hacer esto. Listo, ya tengo carbón. Pero no encuentro hierro por ningún laredo. A ver, joven. A ver, esqueleto, no, por favor. Creeper. Creeper, Creeper. Encontraste un Creeper. Explótele, mi Creeper. Explótele, feliz y contento, mi Creeper. Lo maté. Pronto me encontré un cubito. Maté un Creeper en la mina, no, hombre. Esto va mejorando. Ahora hago otras antorchas más. A ver. No hay hierro por ningún lado aquí. Voy a... Nada más voy a alumbrar la mina para... Para estar tronando el cielo. En cualquier rato se me va la luz. De hecho, aquí en la parte donde estoy yo, güey. Ya se hizo de noche. Y en cualquier momento me podría llegar un Creeper y asesinarme. Así que creo que yo voy a hacerte compañía en la mina. Sí, sí, sí. Mejor vente a la mina. A ver. A ver, nomás agarro comida y me pelo. Hora de minar en línea recta. Voy a hacer la mina ya ahora sí. Tienes antorchas, ¿no? ¿Verdad? Yo no sé en qué piso estoy. Estoy en el piso... ¿En el piso chin? No. Acá en el 68. No sé si podamos encontrar hierro. Yo creo que sí. Sí encontramos hierro aquí en esta zona. Nada más es cosa de tener paciencia. Y sí encontramos. ¿Cómo, quijos? No. ¿Cómo, quijos? No. Aquí estoy minándole. Minándole. Está todo negro ahí, joven. Sí. No van a ver nada los subs. Es que nada más estaba viendo si encontraba un poquito de hierro rápido, pero... Pero no hay ni mais. No hay ni mais. No hay nada. Creo que solo hay que picar por abajo. Aquí continúa la mina. Yo digo que... Vaya, vamos por... Por la capa... 13, 14 y ahí a buscar. Para encontrar diamante. Ah, ¿ya te vas a ir por el diamante de volada? No, no, no. Pero normalmente en esas capas hay más abundancia de hierro, pues. Ah, eso sí. Sí, nada más que como vi esta cueva, pues yo la neta esperaba que hubiera... Que hubiera oro fácil, que hubiera hierro fácil, pero al parecer no. Entonces vamos a picarle. Voy a hacer escalerita. Vente. Por aquí abajo, mira. Ven, ven. Aquí es... Aquí, aquí. Vamos a seguirla por acá. Porque acuérdate que aquí es donde... Para bajar todo recto, pues. Para salir directo, pues. Ajá, y no batallar. Ok. Entonces le pico. Entonces le pico. Y luego... ¿Sabes qué es lo que más me sorprende? Es que no... ¡Ah! Ven, Epsilon. Ven, ven a todos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dije, voy a picar aquí a un ladito. Vámonos. ¿Tienes radar? No te pones. Soy un buru, cabrón. Hay dos. Hay tres. Hay cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Diez. 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 Hay ocho. Era una mena... Una mena de ocho bloques. Bien, bien, bien. ¿Sabes que con esto ya nos alcanza para hacernos un escudo para cada quien? Creo. Un escudo, man. Sí, sí, sí. Nunca he tenido un escudo. Según yo iba en la busca de carbón. ¿Nos crafteamos el escudo? Vamos a craftearlo llegando a la capa 13, ¿va? Nos van a matar, triste Riser. Déjame hago las camas, güey. Déjame hago las camas y las dejo clavadas aquí abajo. ¿Pero de qué sirve? Tenemos que dormirnos en ellas para poder spawnear ahí. Ajá, sí, sí. No es nada más poner las camas. Te tienes que dormir en ellas para poder spawnear. Y como a Riser se le ocurrió la grandísima idea de no dormir. O sea, que está chido. Pero pues en eso no había comenzado la serie. Pero mínimo hay que hacerlo, aunque sea una vez cuando ya encontramos nuestra casa, ¿no? Para aparecer ahí. Ah, sí. Yo creo que sí, ¿eh? Hacemos nuestra casa y nos dormimos, ¿sí? Sí, eso es justo y necesario, man. Eso de dormir, imponerlo como una regla, no me gusta mucho. ¿Sabes por qué? ¿Por qué esto es descontrolan? ¿Para qué quieres reglas? ¿Quién te las está imponiendo? Estamos a poner las camas. ¿Quién te está imponiendo reglas? ¿Quién me impuso a mí que no le podía pegar al Enderman en el episodio anterior? ¿Quién me lo impuso? A puño limpio, ¿no, güey? Sí, a puño limpio. Si esto se llama descontrolan es porque vamos a jugar a lo baboso. Y personalmente, personalmente, a mí me gusta más así porque lo disfruto más muriendo. A ver, bueno, ya estoy haciendo las camas, ya estoy haciendo las camas, joven. Porque si no se pone difícil la cosa, pues, nah, no está, no está chido. Yo sé que hay quien se va a quejar y va a decir, nah, son una bola de nubes porque se mueren. Nos morimos porque queremos, así de fácil. Porque lo queremos hacer divertido. Y así nos divertimos más. Estamos en el 18 ya. Realmente, es que sí, realmente al Minecraft técnico pues va a aburrir. Hay quienes sí tratan de hacerlo así, hardcore. De que, bolas, no lo vamos a aventar sin morir ni nada. Pero personalmente a mí no me gusta así. Se me hace muy aburrido. Yo hice un Minecraft hardcore y lo acabé, güey. ¿El hardcore? ¿En cuántos episodios lo terminaste? En 15. Fíjate, 15 episodios, ¿por qué? O sea, Minecraft es para disfrutarlo. Estaba on fire, güey. Cada episodio me daba miedo que me mataran, ¿sabes? Ya estamos en el piso 12. Sí, aquí ya no sale lava, ¿sabes? Que ya me pasé. A ver, Exilón, sígueme, 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 sígueme. ¿Dónde estás? Vente. Deja con un buen torchito. Subes, solo sube ya. Sube, sube. Sí, para dormirnos un ratón porque abajo, imagínate. ¿Ya pusiste camas o qué? Simón, las puse clavadas, luego las quitamos. Ah, bueno. Porque imagínate que llegamos y luego lava. Ay, papá. ¿Dónde están las camas? Aquí, güey. Ah, ya hiciste nuestra casa aquí. Están clavadas, güey. ¿Y de este lado qué hay? ¿Estabas buscando más hierro? Oye, pues hay que hacernos ya el escudo de una vez. Ármalo ahí y ahorita me lo das abajo. ¿No tienes ninguna antorcha? No bajaste antorcha abajo, ¿verdad? No tengo antorcha, pero sí tengo este... Dijiste que llegaste hasta la capa 12, ¿no? Eh, estoy en la capa 12, así que te tienes que ir un poquito más arriba porque en la 12 está el... Está el... La lava, ¿no? En la 12 o en la 13 está la lava. En la 12. Sí. Y en la... Si te quedas en la 13, pues siempre vas a estar arriba de la lava. A menos que te topes con una cascada de lava que ya estaría muy jodido eso. Que te toparas con una cascada. ¿Qué estás haciendo? Ah, ya estás haciendo los lingotitos. Los lingotitos, señor Rizer. Si los lingotitos... ¿Tienes carbón? Nada más que no me acuerdo, ¿sabes? Yo quiero carbón, ven, y no encuentro... Espérate, que el pedo es que no me acuerdo cómo se hace el escudo. ¿El escudo? Luego así y así. No, la neta, no me acuerdo. No me acuerdo cómo se crafteaba el escudo. Epsilon. Le puedes checar mientras yo estoy acá... Cosiendo el lingote. A ver, ¿cómo se ve? Tu puerta. Vas a tener una puerta en el brazo. ¡No! Ahí estás. Ahí estás, mi Rizer. Ahí estás. ¿Cómo te lo pones? Con la F. Equípalo y con la F. Y... ¡Fuuu! ¡Magía! Ahora, ¿sabes cuál va a ser? ¡Oh! ¿Qué es lo que sigue? ¿Tú? Espadas, mi Rizer. Espadas. ¿O quieres casco? ¿Tú qué prefieres? ¿Daño o defensa? Es que no sé, men. Yo lo único que sé es que cargo una puerta en mi mano pegada. Supongo que luego los escudos sean más bonitos, ¿no? Sí, espadas mejor. A ver, espadas, pues. Deja, hago palos porque no tengo. Espadas de luz reveladora, men. Espadas. Listo. Ahora sí. Supongo que los de diamante ya se ven mejor, ¿no? ¿Los qué? ¿Los escudos? Sí. No hay escudos de diamante, Rizer. No, todos son iguales. Todos son iguales. Lo único que puedes hacer es ponerle un banner, eso sí. Le puedes poner un banner. Si fabricas un banner, lo... Creo que se fabrica con... ¿Tienes comida? Sí. ¿Quieres? Creo que se fabrica con este... Con lana y con madera también, pero... Un banner de YouTube. A ver, ¿tienes comida? ¿Me das una chuletita por ahí? Te voy a echar la mitad. Vámonos. Qué generoso el Rizer. Ahora sí. Yo voy arriba. Voy a seguir consiguiendo más comida en lo que minas, güey. Ah, bueno. Entonces yo mino. Entonces yo voy a... El negro trabaja... Los negros trabajan duro. Vamos. Dos, eh, eh, eh. Dieciocho, piso dieciocho, dieciséis, quince, catorce, trece. Y listo. ¡Listo! Es el momento de la verdad. Rizer me acaba de abandonar a mi suerte aquí. Ya tienes un escudote, güey. No te vas a morir. ¿Quién sabe? Siempre hay que trabajar. Te protege de las flechas, pero no de las explosiones. O quién sabe. Eso sí no sé, la neta. No sé de qué tanto te protege el escudo. Pero de que te protege, te protege. ¿Sabes qué? Yo creo que hasta aquí vamos a dejar el gameplay. Ya terminamos nuestros escudos. Ya nada más deja su voz a donde estás tú. Y le seguimos minando en tu canal. ¿Te parece? Veo la luz al final del túnel. Listo, escuché un zombie por algún lugar, pero no sé. Ese día, joven. Ya sé que estás traumado con los zombies. Muy bien, ¿dónde está Rizer para despedir el episodio? Ahí voy, joven. Ahí corro como Spiggy González. Ahí voy, ahí voy. Voy a correr como uno de esos de los... Ándale, ándale, ándale. Arriba, arriba. Capaz si me tropieza y me mata aquí con el escudo, güey. ¿Cuál escudo? Si esto es una puerta, Epsilon Velo. Por Dios. Es un escudo, es un escudo romano, de espartano. A ver, cúbrete. Pues hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like, de dejar su comentario, compartir los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal, no se te ocurra darme un espadazo, eh. No, güey, no lo voy a hacer, ya no lo vuelvo a hacer, joven. Yo me despido del lado de Rizer. Hasta luego, chicos. Cuídense mucho y recuerden que los episodios están en los canales respectivos y esas cosas del amor, ¿no? Aquí en la descripción, en el primer comentario va a estar el link para el siguiente episodio en el canal de Rizer. ¡Nos vemos la próxima! ¡Chia! ¡Adiós!